Ferroli ha desarrollado la gama Verona con un elegante y sencillo diseño que permite adaptarse a cualquier decoración y espacio disponible. Presentados en dos versiones, una sencilla con display y otra programable, aporta soluciones para todas las necesidades. Un mundo de ventajas pensadas para ti. La gama Verona ofrece una gran capacidad térmica y ahorro energético. El calentamiento por fluido caloportador aporta rapidez y uniformidad y su sistema de control PID estabiliza la temperatura ambiente y ajusta el consumo. Importantes ventajas que permiten reducir el gasto sin perder confort. Al ahorro también contribuye la función ventanas abiertas, que desconecta el emisor de forma automática cuando detecta una bajada brusca de temperatura. Los emisores térmicos Verona destacan por sus prestaciones pensadas para el máximo confort. Incluye humidificador que garantiza el grado de humedad necesario, pero también están pensados para la máxima comodidad en el uso diario. Su teclado táctil de gran sensibilidad y su indicación del calentamiento por el juego de la intensidad de su retroiluminación mejoran enormemente la experiencia de manejo del usuario. Las funciones del Verona BP se han pensado para ofrecer todas las posibilidades según las necesidades del usuario. Sus distintos modos de funcionamiento permiten realizar un manejo a la carta. El modo economía reduce la temperatura del modo confort, normalmente 21 grados centígrados, para mantener una temperatura adecuada en periodos de ausencia cortos o noches. El modo anti-hielo impide la congelación de tuberías manteniendo la temperatura ambiente a 7 grados. El modo programación permite ajustar el funcionamiento del emisor a las rutinas diarias del usuario. La disposición de los elementos de programación en un óvalo que simula las horas de un reloj hace muy fácil e intuitiva su identificación. Como novedad, ante una situación imprevista como una ausencia por vacaciones o viaje, que llegues a casa antes de lo normal, o simplemente que quieres aumentar la temperatura programada en la próxima hora, el modo ausencia forzado tiene la gran ventaja de permitir de forma manual apagar el emisor o forzar la temperatura el tiempo que el usuario estime necesario. Posteriormente, una vez transcurrido el tiempo establecido, de forma automática, el emisor volverá al modo anterior, normalmente programación. Además de todo esto, los emisores Verona incluyen todos los accesorios necesarios para facilitar su montaje y su rápida instalación. Emisores térmicos Verona. Pensados para el ahorro. Pensados para el confort. Un mundo de ventajas pensadas para ti.